Hola, ¿cómo están? Seguimos con el curso de productos notables. Tenemos la suma por la diferencia de dos cantidades. La regla nos dice que tenemos que elevar el primer término al cuadrado. En este caso, para nosotros el primer término es 2x. Copiamos 2x y le elevamos al cuadrado. Colocamos el signo menos. Ahora tenemos que elevar el segundo término al cuadrado. En nuestro ejercicio es el número 3. Entonces tenemos 3 también elevado al cuadrado. Ahora, si tenemos el producto de dos cantidades y este está elevado a un exponente n, el exponente se puede distribuir con respecto a la multiplicación. En este caso tendríamos a a la n por b a la n. En nuestro ejercicio este exponente 2 afecta al 2 y también afecta a x. Tendríamos entonces 2 elevado al cuadrado y x elevado al cuadrado. menos 3 elevado al cuadrado es 9. Y finalmente tendríamos 2 elevado al cuadrado es 4x cuadrado menos 9. Ya tenemos el resultado de nuestro producto. Nos vemos en el siguiente video. En el siguiente video. ¡Gracias!